Bueno, con el motivo de aflojar un poco el problema de la tensión que genera la política y los problemas que nos preocupan tanto a todos en general, vamos a introducirle, por ser sábado, un poco de frivolidad al encuentro nuestro. Vamos a poner un poco de chimento, de cosas, de recuerdos, sobre todo recuerdos del boato porfirista de aquel México inolvidable y sería más o menos como en el 65, 1966, ahí por ahí, en esa década, era 65, 66, 67 quizá, y no podía haberme perdido la oportunidad de un besamanos en el Palacio Nacional. O sea, llegar al Palacio Nacional invitado entre la oligarquía refulgente de aquel México y era un logro. Y yo llegué acompañado de una dama muy importante, una dama muy importante que era la que me abrió las puertas de ese mundo fantástico, fascinante. No había nada de relación con ella, era una relación de amistad, porque, claro, yo era amigo de mucha gente del ambiente, del ambiente de la noche, del ambiente del fulgor, del ambiente fifí, ese México que hoy ha quedado relegado al recuerdo y quienes tuvimos la oportunidad de acceder a eso, yo tenía una vinculación muy estrecha con Alex Duval, un pintor francés que estaba instalado en la zona rosa y tenía un estudio que pintaba con un palo largo así, al final de la vara esa tenía los pinceles y pintaba unos retratos gigantescos de toda la rancia oligarquía de México de ese tiempo, su cuadro valía en ese entonces 20.000, 30.000 pesos, que era una fortuna, valía 4.000 o 5.000 dólares cada uno. Y yo era amigo de Alex, porque conveníamos, conveníamos, ahí conveníamos en las charlas de las tardes, que yo iba a verlo pintar en el taller, era un gran maestro, un gran pintor. Y además yo era amigo de Eloy Rodríguez, no sé si ya se los he contado que Eloy Rodríguez era el pintor de las estrellas, que era un viejito muy... Ah, no era tan viejo, era el viejo para mí entonces, yo tenía 35 años, y él tendría unos 50 años, y tenía una embotelladora de refresco, tenía un buen pasar, pero tenía la debilidad de pintar y había encontrado un alineamiento para pintarle a todas las estrellas del cine y todo. Entonces, tenía un acceso al gran mundo. O sea, había invitaciones con ellos dos a las fiestas que se imaginara, uno pudiera imaginarse, para encontrar a los personajes extraordinarios de ese México que era un México de excelencia, estoy hablando de esos tiempos. y no podía un día tener la oportunidad de asistir a un besamano. O sea, besamano era el 15 de septiembre de cada año que se festejaba en el Palacio Nacional, con una gran pompa, puro champán, champán de los maestros, y en fin, y ahí acudía toda la rancia oligarquía de México. Las personalidades, ahí te encontrabas, te podías encontrar con los personajes más increíbles de la política, de la banca, del cine, del espectáculo, de las letras, la cultura, dirigentes, incluso dirigentes sindicales, dirigentes políticos de oposición al gobierno. Por ejemplo, ahí te podías encontrar un Lombardo Toledano, te podías encontrar un Don Fidel Velázquez, o sea, el Fidel Velázquez era el zar del sindicalismo, era el que te bajaba la mano a los que iban a ser presidente, porque una decisión de Don Fidel era inapelable, o sea, que era el que ponía presidente, el Don Fidel Velázquez. Ahí estaba, ahí estaba, ahí yo me lo encontré ahí. Y Lombardo Toledano, que representaba a la izquierda, esa izquierda, que concurría a Palacio Nacional a los besamanos. Y claro, esa noche, esa noche era una noche de esplendor, yo tuve la fortuna de ir con una persona que era estrella de la noche, o sea, era la persona importante y yo era el chamelán, el acompañante, entonces, no sabían quién era, pero yo tenía vínculas, tal vez así que me llené de tarjetas con invitaciones para que los llamara, para que nos comunicásemos y hice muy buenas amistades, es decir, muy buenas amistades dentro del perímetro de limitación que uno tenía. Pero bueno, disfruté del besamanos, del esplendor, ahí tenía yo amigo, me había hecho amigo de uno de los fotógrafos estrella del ambiente artístico mexicano, el fotógrafo Insunza que tenía estudio en la calle Insurgentes y no sé si poner una foto que él me hizo, pero a lo mejor lo pongo. Y esa noche veía uno llegar damas vestidas de de Suárez con los lujos más imponentes porque estaban ahí estaban los grandes modistos. López, ¿cómo se llamaba? Muñoz Pesa, Mario Huarte, en fin, los más distinguidos modistos de la época estaban ahí. En fin, era una noche de esplendor, era una noche de frivolidad, de lujo, de joyas, de lo más graneado de ese México que heredaba el porfiriato, o sea, el boato del porfiriato que fue un presidente que estuvo un dictador que estuvo casi 40 años en el poder. Y eso era heredado del tiempo de la conquista porque esas reuniones besa mano se daban en el tiempo de la colonia cuando el virrey reunía a toda su corte y daban unas tichuelas extraordinarias festejando toda la bonanza que producía la riqueza de ese México colonial, de ese México sometido en la pobreza, en la miseria para mantener un lujo extraordinario. Uno, haber tenido la fortuna de conocer ese otro lado de la realidad le llena de sabores amargos porque yo viajaba por todo México, yo recorría México porque en busca de poder sobrevivir y todas esas relaciones a mí me permitían porque me presentaban como un gran pintor argentino y yo hacía mis pininos, o sea, hacía retratos que eran más o menos, o sea, no era una obra de arte, pero con la presentación de Alex Duval o de Eloy Rodríguez pues todo el mundo tenía curiosidad por ver si yo le pintaba un retrato a su dama o a su en fin, entonces yo sacaba en todo eso muchos, muchas posibilidades, muchas posibilidades de hacer un retrato más y era con lo que yo modestamente vivía, o sea, yo tenía que producir para mantenerme y pagar mi departamento y sobrevivir y si podía tenía que ahorrar por lo menos 100 dólares por mes para mandarle a mis pobres padres que estaban en Argentina, entonces, para mí era mucho más serio de lo que aparentemente todo ese boato presentaba, así que yo creí que, yo creí, siempre creí que estaba en deuda con contarles estas cosas de las vanidades, de la noche, del fulgor, algunas veces he contado mi relación con los artistas, con los famosos que fueron mis amigos que compartí largas horas o viajes o reuniones o fiestas en sus casas y todo, pero esa noche estuve en un besamano y era un esplendor, era un esplendor porque veía ahí sí que estaba lo más graneado de ese México mágico y claro los primeros impresiones eran deslumbrantes porque llegaban parejas que parecían de película o sea, llegaban damas con vestidos pomposos y ahí arreglándole todavía las cosas y los señores o sea, de smoking era de riguroso smoking yo tuve que rentar un smoking para ir también o sea que tenía que estar disfrazado como todo el mundo y otros con levita con traje de levita y estaba el cuerpo diplomático y estaban los gobernadores y estaban políticos y cantidad de aspiracionistas que estaban vinculados o sea, gente que hacía grandes negocios con el gobierno entonces era banquero empresarios en fin claro uno primero se vio deslumbrado porque había carapés lo más inimaginable francesa de la primera línea del boato del boato como te digo de la educación de la cultura de los mejores restaurantes estaban presentes ahí sirviendo con meseros humosos como decimos nosotros o meseros que andaban solicitos con bandejas de lumbar y con el champán o sea, champán francés no cualquier cosa y si acaso alguien le pedía otro tipo de licor coñac francés o champán francés entonces al ver eso uno llega como peludo de regalo y sobre todo que todo el mundo llegaba a nosotros porque la dama que yo acompañaba no que me acompañaba sino que yo acompañaba era era una estrella era una estrella de primera magnitud que todo el mundo se acercaba a saludarla y claro yo también ahí este con mis 35 años o 36 saco esta pues hacía parecía que hacía buen papel pero lo curioso en ese en ese palacio nacional frente a o sea caminado por todas partes llegaba fulano que este que presentación del doctor tal el general tal el presidente tal el gobernador tal el actor tal figuras de cine estrellas de la de la de la televisión de Televicentro pues no te digo eran todas todos estaban ahí actores y y aspirantes y pero pasa la fiesta toma calor se toma confianza en esa gente serían estaríamos hablando de cerca de dos mil personas o sea era una romería de gente y era una romería de deslumbre de una elegancia que no tenía nada que ver con el México que uno conocía apenas saliendo ahí a una a diez cuadras a diez pasos del palacio nacional pero ahí esa noche estábamos nosotros en otro mundo era otro mundo era el mundo porfirista era el mundo de la elegancia de la gente linda era el mundo del esplendor pero lo curioso del caso y esto es interesante es que cuando va entrando la confianza y avanzando la noche la gente se empieza a ir doblando o sea el licor hace su parte y claro hay gente que se le pasan las cucharas y hay muchos yo vi muchos personajes pero que los había visto entrar con sus damas con esplendor que uno se quedaba mirándoles y se denombraba tanto la dama como el caballero y era reunido y era conterturo por todas partes pero avanzando la noche como te digo avanzando la noche se empezó a esa gente aflojar y claro aflojar y entonces no fue nada extraño entre todos esos personajes encontrar gente sentada o desarmada en las escalinatas del palacio o sea con el testigo mudo de los murales de Diego Rivera pintado por todas partes y ahí en las escalinatas damas con los zapatos en la mano claro sí porque y gente con el yaqueta o el el smoking abierto y en fin bastante desprolijos en su aspecto ya porque esa gente que te venía allá con expresiones de darte un abrazo como hermano y que tú eres el rey porque tu juventud y la dama que traes o sea todo el mundo creía que yo era en fin el candidato de la dama que me acompañaba y no nada de eso éramos amigos porque yo le había pintado un retrato a ella a través de otra persona creo que a través de Alex Duval Alex tenía mucho trabajo era un gran pintor y entonces cuando él podía me decía ¿y tú cómo andas? y mal digo poco trabajo te voy a dar un teléfono de alguien que puedes llamarla y le haces el retrato tú porque yo no se lo voy a poder hacer o sea que y entonces yo ligaba a algunos trabajos que me permitían a mí sobrevivir entonces todo eso era algo que yo quería tenía una deuda con ustedes porque si uno ha sido participio de muchas fiestas en muchos lugares en muchos lugares del mundo porque la vida lo ha llevado uno tiene la fortuna de haber vivido tanto que a veces la vida te ha dado sorpresas o se han presentado oportunidades muchas veces merecidas porque uno hacía una tarea de orden social y entonces a partir de la tarea de orden social que ya les he hablado en algunas ocasiones me he encontrado en fiestas que se organizaban pero con otro contenido y era otro nivel pero este era el nivel del besamano donde estaba el presidente todos sus ministros y toda su corte o sea lo saludamos con el presidente como tres o cuatro veces y en una ocasión me quedé con el presidente me quedé hablando un buen rato o sea cuando te digo un buen rato te digo habrán sido siete seis, siete, ocho minutos pero seis, siete, ocho o cinco minutos no recuerdo pero cinco minutos con un presidente en esa fiesta tan pomposa pues quien era yo pero claro mi argumento era el mismo tal es así que en ese momento le dije al presidente que estaría interesado en solicitar una audiencia particular que después se dio porque es el caso donde yo le iba a hacer una solicitud de ser posible esto no ni siquiera se lo he comentado a mis amigos porque no he creído necesario hacerlo pero ahora que se viene la ocasión de recordar aquello si yo tuve la oportunidad de volver a encontrarme con el presidente que me atendió en un instante a los próximos días como a la semana y me pasó con un secretario cuando le dije el tema me pasó con un secretario y era imposible yo le pedía le pedía si era posible que concedieran asilo político al general Perón que estaba en España o sea era un paquete que los incomodaba y que era imposible que México en ese momento estoy hablando de 1965 o de 1966 se atreviera a enfrentar al Estados Unidos al imperio para concederle asilo político a Perón y me atendieron muy bien con mucha cortesía y me explicaron algunos detalles y me dijeron que dejara que iban a tener en estudio el proceso y que me mantuviera comunicación pero yo se lo comenté al general se lo comenté al general y ahí en alguna carta me hace referencia a eso la voy a publicar la carta cuando llegue el momento porque en general me hace referencia a ese específico motivo que yo traté esa noche esa noche de besabanos era increíble era una fila interminable de personalidades haciendo cola caminando así uno entre todos para que darle la mano al presidente darle la mano y por eso se llamaba el besabanos no quiero hacerlo demasiado extenso el tema porque no considero que sea de la importancia como para extenderlo más y sería repetir más o menos lo mismo pero tengo una perlita uno de los grandes escritores de México que yo ya lo había conocido en otra parte o sea nos conocíamos que había vivido en Argentina en su adolescencia y estoy hablando de Carlos Fuentes o sea no estoy hablando de ningún fantasma me conocí y me dijo ¿estás acá también? me dijo ¿estás acá también? y me dijo así me apartó en un costado y me dijo óyeme che argentinito dice esta es toda la mierda que tenemos en México no te lo olvides nunca Carlos Fuentes o sea te quiero decir con esto que era una reunión de farsa era una reunión de la mentira que tenía el poder en sus manos era una abundancia para una selecta minoría era una gran expresión de la del orgullo fatuo de todos los orgullos fatuos que generalmente son los que gobiernan el mundo sobre todo nuestro mundo y entonces quienes tuvimos la oportunidad de estar de cerca y cuando uno se retrotrae la memoria y ve aquellas damas que entraban con el esplendor del brazo de su magnate porque eran magnates no eran cualquiera y después verlas con los zapatos en la mano caminando descalza por las escaleras del palacio y toda la fantasía y la mentira que eso significaba y esos señores tirados en las escalinatas o por ahí en una silla desparramados todos todos desarmados y me voy a acércate mano 20 entonces te demuestra lo que fue ese México ese México de las minorías ese México que a veces cuando uno lo escucha López Obrador parece que hubiera estado algunas noches en esos lugares y quizá haya estado para ver para poder contemplar y ver de cerca esa realidad que se mostraba en esplendor solamente en una ocasión al año el día o la noche del besamano entonces si te hagas interesado tendría muchos detalles para contarte de la fiesta pero no tiene sentido solamente te quería decir que tuve la fortuna de ver esa otra cara por eso conozco el valor de ese pueblo y la negación con que luchó tantos años para hacer oír su voz porque en esa noche no estuvo en ningún instante la voz de los desamparados de los pobres de los abandonados por siglos desde la colonia y uno que tuvo la fortuna de ver esa realidad y de saber cómo era el México ni bien salía de palacio y que recorrió la provincia y que anduvo por tantos lugares y que encontró gente tan noble tan tan extraordinaria en su humildad tanta dignidad tanta dignidad en ese pueblo han negado apenas comiendo o sea o arrollando las tortillas en las tortillas en su en su pierna como lo hacen en Michoacán o comiendo grillos en Oaxaca o en fin te pudiera hablar de muchas cosas uno que vio todo eso y que puede valorar en su esencia verdadera la grandeza de ese pueblo por eso uno tiene predilección tiene simpatía tiene admiración por el presidente actual y también tiene el recuerdo de aquellos boatos de aquella fantasía de aquella tilinguería de aquellas frivolidades que realmente si deslumbraban pero detrás del Dan Priñón y de los solicitos meseros que trataban de llenarnos con presentes había detrás de ellos mismos yo observé ojos tristes que con una sonrisa fingida se esmeraban por atender como lo hacen los mexicanos con toda esa grandeza y nobleza de sus sentimientos y de su estirpe porque México es una raza por eso se le puede admirar porque es una raza en fin mañana seguimos hablando de otras cosas pero hoy quería traerte esta noche del besamanos quizá te traiga algún recuerdo porque alguien a lo mejor te contó alguna vez estas cosas